Ahorita vamos a echarle aire a la llanta extra porque se le baja el aire. Aquí es el palomar, hay unas albercas. Voy a echar aire, nada más. Gracias. Ya no hay otra. ¿Señora abrida por aquí cerca? Hasta San Vicente. San Vicente. Ok. 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 That's kind of mine. Now wake up. That's kind of where I'm beside you. Yeah, I got it. 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 Ok. Hasta luego. Gracias. Listo, amigos. Aquí estamos. Y listos. Listo. Listo, lo que estoy buscando. Parece agradable. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?